Con tanto lucha, sacrificio, bueno, pudimos conseguir nuestra casita, dejar de pagar alquileres. Aparte somos fabricantes de tapizados en general, de volma y joquinería y shopa indumentaria. Así que bueno, ya con lo del alquiler, ya lo vamos a invertir para poder seguir trabajando. Junto con las casas se va a hacer entrega de los libros de autores catamarqueños y creemos que eso es sumamente importante porque contribuye a ampliar, digamos, la cultura de nuestro pueblo y ya sabemos que la cultura es el espíritu del pueblo. Gracias a todos por darme también la posibilidad de compartir este día que yo sé que para ustedes es de felicidad poder tener su casa. Espero que les ayude a vivir un poquitito mejor. Muchísimas gracias.